Música Muy buenas a youtube mi nombre es Téjano Y mi nombre es Ozaniel En el video de hoy vamos a hacer un gameplay sobre ARMS, un juego de pelea y aquí vemos el menú vamos a escribirlo Gran premio es para 2 Joy-Cons gana 10 combates para conseguir la victoria así me gusta Versus también es para Baja Dije que bajes Baja Yo estoy bajando Versus es para 2, 3, 4 Joy-Cons Espera, presumo un rato para decir algo Lucha en diversos modos de combate En grupo Para dios Joy-Cons participan en combates participan en combates y formanles en línea por nivel un jugador participa en combates en línea para subir de rango con amigos para dios Joy-Cons luchan en línea con amigos sale de aquí modo local modo local modo local modo local deje que bajes modo local es para un Joy-Cons enfrente a tus usuarios que estén cerca de ti ayuda ayuda es para que nos enseñen que lo que no sabemos hacer configurar puños es para hacer nuestros puños y tenemos puños es para comprar puños y tenemos 55 monedas osea que tal si jugamos gran premio y podemos comprar unos puños ya, 2 Joy-Cons no espérate atrás ah ahora sí a empezar ajá Spring Man a ver aquí podemos ver que aquí está Spring Man Master Mommy que es un maestro mommy Spring Man que es un chico que tiene manos de resorte con pelo azul y usa un artifaz Ribbon Hero es como si fuera la novia de Spring Man solo que también tiene manos de resorte con otros puños de boxeo Ninjara es un Samurai que tiene pelo Samurai así la digo y tiene resorte de cadenas Master Mommy es una momia con resorte de papel como lo vemos Mimimi se llama Mimimi Mimimi y que parece tener manos de dragón y mecánica mecánica que mueve tanto su trasero para decir verdad y tiene un robot y tiene un robot Swindy en lugar de usar las manos en lugar de usar las manos usa el pelo para golpear Bit y Warg Ellos trabajan en equipo son policías Kip Cobra es un chico cobra que parece que está en estilo Sepiriru y Elix los gemelos los gemelos Helix y a Jaguar si es como si fuera una gelatina bueno yo voy a elegir primero a a Gil Cobra para dos a mejor para uno aceptar yo voy a ganar esto me se nota en la playa ARMS en vivo estamos en la televisión Josué a tirar brazos y piernas porque ya comienza la gran premio ARMS le hablan Manchuelo o Manchuelo Manchuelo ratuero varios cuidado aquí llegan los policías mecánicos Bat y Warg yo soy modelo yo soy modelo K9000 K9000 ajap ay yo no estoy porque la bruja no está digo porque Kit Cobra no está qué pena Grand premio ARMS Kit Cobra la serpiente veloz huanta José, hay que pelear con ellos Yo soy de este equipo Qué bueno Bueno, a pelear, se ha dicho Ya sabemos qué hacer, Estefan, ¿no? Ajá Gatito, ya sabes tú qué hacer, ¿no? Sí, sí, mi jefe Ahí está, Gatito Lo siento, Estefano Ah, bueno Mira Oye, le estoy guiando a la novia de Spragman No por mucho tiempo Habían dicho sí por mucho tiempo Ja, le tengo uno Oh, sí Matamos a Kid Cobra Oh, sí, lo ganamos Qué bueno Así es Yo creo que tenemos que pelear todos contra todos No Trabajo en equipo Bueno, lo que no sabían que puedo hacer un truquito Tu gente Uff Uh Uh No importa Oye Cuídate pecano a tu gato Ay, 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 ay Ay, ay ay, 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 ay ja, ay, 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 ay ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ganaste! ¡Ganamos aquí el Cobra! ¡Dame eso a mí! ¡Auch! Bueno, la ganamos. ¡Hemos ganado! ¡No es certeza! ¡Ah, si yo duro en el cuello! ¿Se ve que los dos trabajamos en equipo? Que hicimos el mismo... ¡Siguiente! ¡Somos buen equipo, Stefano! ¡Dame los cinco! ¡Cierto, teníamos las suertes! Bueno, a raíz de camuflaje. ¡Por favor, él se puede! ¡Mimi! ¡Mimi, mimi, 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 mimi! ¡Mimi, se cae de un volcador! ¡Ja! ¡Qué culo! ¡Mimi, mimi, 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 mimi! ¡Wow, este lugar es increíble! ¡Oh! Bueno, así me gusta. ¡Listo! Bueno, José, a pelearse, he dicho. ¡Oh! ¡Ah, quieren que no me dieran! ¡Auch! ¡Gatito! ¡Ya sacaron boleto! ¡Yo cubro a tu gato! ¡Gracias! ¡Andes! ¡Tengo que hacer algo! ¡Gatito! ¡No por mucho tiempo, Ninjara! ¡Gatito escudo! ¡Voy a atrapar un pez! ¡Como la araña pescadora! ¡Oh, sí! ¡Qué buen truco! ¡Oh! ¡Así me gusta, nene! ¡Órame, Maximo! ¡Aaah! ¡Oigan, amigo! ¡Aprendan! ¡Aprendan! ¡Oye, tu gatito está solo peleando con todos! ¡Venga, ayúdame acá arriba! ¡Felicito! ¡Yo también estoy peleando! ¡Ja! ¡Oiga, pegaron a tu gato! ¡Escapen! ¡Oh, Raios! ¡No, Ninjara! ¡Me voy a morir! Estéfono, creo que es mi día que te despidas. ¡No, tranquilo! ¡Ya matamos a... ¡Uy! ¡Al mismo tiempo se mataron! ¡Oh, sí, hemos ganado! ¡Así fue! ¡Sala, aquí! ¡Sí, viste lo que yo hice! ¡Le disparé! ¡Justo cuando llevan... ¡Justo cuando llevan... ¡Justo cuando llevan a un gato volando! ¡Oh! ¡Vente! ¡Vente para acá! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Aaah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Aaah! ¡Así! ¡Ven a Chustáfano! ¡Ah, cuidad con la bomba! Ay, ay, mi resuelto hacia alrededor ¡Ah, la bomba! ¡Gatito! ¿Sí, viste lo que hice? Sí ¿Estabas usando el máximo? ¿O te caíste? ¡Auch! Evitaron que no hagan el máximo ¡No, ayuda! ¿Con qué no estás poniendo? Acá estoy ¡Vida! ¡Oh, oh! Solo quedé un rival Eso, déjamelo a mí, por favor Bueno, déjalo ¡Gatito, déjamelo a mí, por favor! ¡Sí! ¡Mira cómo lo matamos los dos! Así fue Justo ahí yo le pegué Cuando tú le dices un golpe Ahí yo le di un golpe ¡Míra ese gatito! ¿Sí, de los gatitos? Sí Siguiente ¡Tercera carrera! Espero que... ¡Oh, yeah! ¡Otra lo que...! ¡Mimi! La arena en el fideo ¡Mi gemelo! Con otro color Literalmente ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ya me lo imaginé! ¡Ah, ya sé! Yo también Ya entendí ¡Oh, no! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Oh, gol! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Así me gusta! ¡Estamos ganando! ¡No! ¡Ah, qué hice! ¡Sí! ¡Mira lo que hice! ¡Nachos! ¡Ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Mi cara! ¡Gol! ¡Gol de José! ¡Ja, ja! ¡Ugh! ¡Gol! ¡Oh, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Oh! ¡No! ¡Por qué a mí! ¡Oh! ¡No! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Hemos ganado! Ah, empate ¿Por qué le ha faltado una ronda más? Ah, no Empate, otra vez Otra vez tiene que ser porque... Vamos a empate Sí ¡No! Así me gusta Sí, tenemos un punto ¡Qué alegría! No, no tenemos orejas No, alegría Tranquila, lo estoy pegando yo Yo también ¡Sí! ¡Oh, sí! Dos puntos y ellos cero Bien hecho, gatito Te pechito, pero luego te caíste ¡No me pegues! ¡Tres puntos! Fue el gato que te dio, yo sí sabía ¡Estamos ganando, José! ¡Jajajaja! ¡Gato! ¡No, de verdad es el gato! ¡Gato de... ¡Gato de helado! ¡No! ¡Datito! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Así fue! ¡Sale aquí, ñaca! ¡Lleno! ¡Cuarta ronda! Y no sé quién será Serán los mismos ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Hora con el saltarín Sprigman! ¡Ay, saltarín Sprigman! ¡Ay, Twindle! ¡No puede ser cierto! ¡La mujer de pelo! ¿Qué fue eso? ¡Ya! ¡Ya! ¡No nos tenemos que separar! ¡Sí, así es! ¿Por qué? ¡Ah, no! ¡Tú tienes que... Yo tengo que pelear con la chica y tú! ¡Yo con la Sprigman! ¡Ajá! Sabes que te podemos pelear con cualquiera, ¿verdad? ¡No, no sé qué es eso! ¡Bombita! ¡Bombita, bombita, bombita! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Estamos ganando! ¡No se escande, por favor! ¡Ay, no! ¡Estoy perdiendo todo de la fiesta! ¡No me perderé la fiesta! ¡Oh, no! ¡Auch! ¡Por ello! ¡Ay, no hay lás a eso al robot! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Toma! ¡Oh, no! ¡Mi amigo! ¡Derribaron a mi colega! ¡Despítate! ¡Es para! ¡Es maravilloso! ¡Quiero ver si te puedo revivir! ¡No, Nachullo, no! ¡No! Pele a tú solo ¡Sale de aquí! ¡Oye, cómo te mataron! ¡Ehhh! ¡Eso! ¡Eso, Estefano! ¡Estefano! ¡O sea, no podré ganar! ¡Despídete de tu colega! ¡Bien! Creo que sí, tenías razón No podías ganar ¡Oh, lo gané! ¡Y me falta un pequeño punto! ¡Sale de aquí! ¡Oh, por favor! Sólo es que hay que hacer algo como tú has muerto, ¿verdad? ¡No! ¡Peso nota! ¡Peso nota! ¡¿Cómo?! ¡Sprigman! ¡Pilotito! Ya sacaron boleto ¡Sí, ya sacaron boleto! ¡Por nuestro gato! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Ay, tonto Sprigman! ¡Ay, no! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡No puede ser! ¡Qué tonto tengo que te caes! ¡Ah! ¡Me cogieron la electricidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, creo que sí! ¡Estamos muertos! ¡No! ¡No creo que estamos muertos! ¡Auch! ¡Eso te explica! ¡Ay, no! ¡Vaya! ¡Guarda! ¡Guarda su bruja, el 71! ¡Le di a la bruja! ¡Tu máximo! ¡Estás con lo máximo! ¡Sí! ¡Si! ¡Oh, oh, oh! ¡Espera! ¡Aún no pongas siguiente! ¡Quiero ver una cosa! ¡Que se puede! ¡Pobrecito! ¡Guerda, me meto y acayó! ¡Ya, ja! ¡Esperate! ¡Aún no pongas siguiente! ¡Esperate! ¡La reprecición! ¡Guardar y salir! ¡No! ¡¡Ja, ja! ¿Cuál será? ¡Combate 5! Con un monstruo... ¡Gelatina! Helix experimento genético y ninja otra vez ninjara ¿Cuándo te vas a rendir ninjara? Más que le guarde experimento Y ahí hay más experimentos verdad Yo peleo contra Helix Peleamos contra todos, muy bien dicho Está bien Toma eso Rompimos el Ups, voy a romper uno ¡Que viva el rock! ¡Que viva el rock! ¡Gatito! ¿Por qué? Que la se besa el gato Eso es mala educación Si, matar a un gato ¿A que se le ocurrió eso? ¡Auch! ¡Que cobra! Toma ¡Oh si! ¡Le di a la bruja! Solo falta uno Ninjara Dájamelo Déjamelo a mi El mateto al gato ¡Au! 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 Ac creatina tóxica vente acá venga toma eso experimento genético oh si vida no nos vamos a compartir nuestra vida ah no cabe lugar para un ninja no te confías con esa cosa que la solo que es un rival y otra vez niyara hay niyara hemos ganado y yo le di en el blanco toma hay un líder del balazo jajaja siguiente combate sexto nooo no 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 ay otra vez spring porque no elige un robot soy el único que tiene que hacer un robot ah ah yo si conozco esto tenemos que dar al blanco las cositas moradas porque si fallamos perdamos tenemos que tener una gran y si y si también puedes darle a los personajes para que si 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 toma eso la bombita 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 no bombita rayos no 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 toma nuevo nivel nivel más avanzado hay mía la bruja la mía hoy Estamos ganando Así es Así me gusta, nene ¡Muere! ¡No! ¿Quién ganó? ¡Ah, empate! ¿Empate, verdad? ¿Quién ha ganado? Ay, perdimos nosotros ¡Qué mal! Hay que salir de nuevo Espérate Creo que yo ¡Rayos! Esta vez ganaremos Solo hay que pegar más blancos ¡Súbate a mi moto! ¡Más allá! ¡Vamos! ¡Llegamos así! ¡Mientras más hacemos eso! ¡Más vamos a ganar este fondo! ¡Oh! ¡No! ¡Estamos perdiendo! ¡Ah! ¡Esa nota! ¡Está ligato en el hielo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso fui yo! ¡Ah! ¡Lo cogí yo! A ver, tú eres el que las apunta Y yo soy el que las hace mandar volando para que ellos me apunten ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Le di una! ¡Eh! ¡Le di a la bruja! ¡Ah! 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 ¡Electric... ¡Mis resortas están con electricidad! ¡Ah! 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 ¡Hemos perdido! ¡Ah! 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 ¡Sale la momia! ¿Sale? ¡Eso! ¡Mate, olvídate! ¡Ah, sí! ¡Ja! Para que aprendan ¡Luego un nivel! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No! ¡Tierra azucarada! ¡Toma! ¡No! ¡Dobles! ¡Eso! ¡Sigamos así! ¡Sí! ¡Ja! ¡No le di a la momia! ¡Hemos perdido! ¡No ganamos! ¡Perdimos! ¡Otra vez! ¡Tengo un plan! ¡Tengo un super plan! ¡Tú! ¡Tú apuntes! ¡Los dos! ¡Hay que pegarlos a los dos! ¡Ya! ¡Sale! ¡Eso! ¡Aja! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Aja! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente para acá! ¡Sale! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Come carchón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Come pañales! ¡Ah, sí! ¡Muy bien! ¿qué! ¡Come carchón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a ganar, vamos a ganar Si, si, si Estamos perdiendo Ah, no estamos ganando Estamos ganando Si Si, no, no, no Ah, me salve Yo también Solo fue el gato que le dieron No Todas las primeras ellas van ganando Si, porque es la primera Hasta la Yo las tengo que coger y llevarlos para allá Tengo una idea Voy a elegir otra arma José ¿Cuál? Elige Tu persiguidor Pero también me estás dando a mí ¿Cómo es eso? No se siente tan mal Hacer eso Si, le di al blanco Oh, oh, oh rayos No Manos de resorte Culebra Vamos bien, vamos bien Sale Sale Si ¡Electricidad! La momia le dio a la culebra Y yo le di a la momia Así me gusta Bien, estamos ganando ¿Cuánto vamos? Ganamos Sí ¡Oh, sí! ¡Por fin! Sale aquí, sale aquí Sí, el pajarón lo cogí El pajarón lo dio a la escopeta Oh, yeah Oh, sí Oh, sí Para mecánica Ella solo tiene un robot creado Yo soy un robot con vida Vamos a bailar Hay dos chicas contra dos hombres, ¿verdad? Ajá Y mataron a un gatito mío ¿No crees? Así que sacaron boleto Por nuestro gato Y yo que respeto a las mujeres Pero Esta vez no Bye Las mujeres van a perder Apuesto eso Eso Jaja Oh, rayos No me salió Jaja ¿Qué pasó? Mira, este truco ¡Sale! Le dimos a la gorda ¡Muere! Sí Muere, muere, bruja del pop ¡Muere, saswatch! ¡Muere! Esta es mía Tómate, Maduro ¡Vanamos! ¡Auch! ¡Aguado! Solo falta una ronda Para la mano Si me disculpas ¿Quién te pegó? ¡Venga acá, chica, el pop! Necesito sacarte la cabeza ¡Oh, oh! ¡No te pegó! ¿Por qué? ¡Ah! ¿Va ahí? ¡Ja, ja, ja! No pude hacer algo conmigo A comer fideos No se ha dicho Tú rojices ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hemos ganado! ¡A los dos! ¡A los dos! ¡Estamos en los circuitos! Siguiente ¡Combate 8! Por favor... ¡Oh no! Que elija a un robot esta vez, que elija a un robot esta vez La diva del cine ¿Por qué ahora elija a un robot? La gelatina ¡Oh sí! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! 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 ¡Gemelos! ¡Uff! ¡Por qué no... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Le di a la gelatina! Yo sé que las cobras son peligrosas Mira que lanzamos esa bomba Ay no, estoy muerto yo ¡No fue el gato! ¡No te interacciona! Pero al menos se sacrificó Si Esto por darle a nuestro gato Y se puso agua en las escaleras Achuda Con una mano Toma, toma, toma Una mano Vente aquí y tú allá No hay río No hay motelista del dandy valle tan bajo Que los hermanos cracks lo pueden hacer ¿Si entiendes los hermanos cracks? Si, lo entendí de completo ¡Auch! Te juro por favor no No vayas a morir No quiero que te vayas No, no, no me voy a ir ¡Ja! Pojitas en la gelatina Y ahora Y ahora Y ahora No sé quién darle No, no le di a la bruja ¿Por qué? ¿Por qué los ganan a mi? ¡Sale bruja! ¡Bruja del 71! ¡Hemos ganado! ¿Tres suertes? ¡Mira esto! ¡Angry Beers! ¡Angry Beers! ¡No! 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 ¡Oh, yeah! ¡Siente! Es mejor que le dejan ahora sí un robot En la semifinal a la fina ¡Mecánica! Por favor, por favor, por favor, por favor ¿Mecánica? ¿Por qué es el primer robot? ¡Y una momia! ¡Pane! ¡Pane! ¡Si! ¡Pane! ¡Manejera de los suertes! ¡Ah! ¡Ahí esta en él! ¡Nachudo! ¡Esta nota! ¡Ah! Necesita ayuda por aquí! Tranquilo, estoy aquí ¡Sale! Gracias Y le di a la bruja Mi turno Y tu afuera Esta fuera del equipo No hay montaña, ni de río tan bañe Que los hermanos Krakis lo pueden hacer ¿Por qué me dices a mi? Lo siento Déjamelo, mire Lo hemos hecho Ay, se dio duro Mira si fue Sale aquí Ay, yo que si lo pego Dijo que yo le iba a pegar en el aire Para que salga más alto y rompa el techo Au Sale aquí Tu y yo momia Tu peleas con mecónica y yo con la momia Ay, no se ha encontrado Momia derrotada Solo falta Solo falta A una ¡Venamos! Ah, 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 ah ¿Ves que es la final? Mira, yo le di durísimo en la cara Hemos ganado No Espera que leas a un robot esa vez Por favor, Isita ¿Qué leas a un robot? Gran premio final Es Maxi... Es el paso Maxi Brax ¡Eso es! ¡Eso es! Tu con Max Y yo con Betty Bark Ajá, yo con el robot Ajá, yo con el robot ¿Será fácil? Trecha Ah, le di al gato Le di al superhéroe Tu gato Yo te cubro, hermano No, no te preocupes Robot contra Robot ¿Verdad? Sí Le di a su gato ¡Verdad! 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 Solo quedas tú Yo voy a matar a Maxi Brax Nada más a mi el robot Por favor Bueno, te lo dejaré a ti solo Oye, no que me lo ibas a dar a mi Bueno, está bien Ya Hemos ganado Al fin Pero yo con un robot De mi raza De color verde ¡Eso fue! ¡Uy! Bueno, te lo voy a ti, hermano Falta una ronda Segunda ronda ¿Se escucha lo que dijo? Dijo ¡Urra! ¡Más Brax! ¡Toma! ¡Las cobras! ¡Nunca te has miedo! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Ajá! ¡Muestro mal en ti! ¡Jaja! Justo cuando el gato de color verde iba a revivir Ya lo derroté ¡Jaja! ¡Jaja! ¡No, de verdad! ¡Oturro! ¡Sales tú, gato! ¡Oye! ¡Pues de nota! ¡Totterito! Necesito que me cubras ¿Por qué? ¡Porque sí! ¡Porque sí! ¡Me queda poca vida! ¡Bueno! ¡Revivencia! ¡Si! ¡Solo que hay un rebal! Es un rebal, ¿no? ¡No te lo dejas a ti! Gracias Entonces que me voy a cubrir ¿Quieres que te ayude? ¡No! ¡Por favor! ¡No necesitas que te ayude! ¡Oye! ¿Por qué le hiciste tú? ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡A la próxima no lo hagan! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ganamos la semifinal! ¡Siguiente! ¡Falta la última! ¡No! ¡Ya no estamos! ¡Falta la última! ¡Ya ganamos! ¡Ya comienza la ceremonia! En primer lugar vemos los resultados ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡No! 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 ¡Perdimos! ¡No sé! ¡Vaya! ¡Un resultado digno de celebración! ¡Premios los comprobemos! ¡Estimado público! El gran premio ARMS es para... ¡Es para ti! Para los policías robotizados ¿Sabes? ¿Sabes? Porque tú... Tú volviste el robot Yo te lo dejé para ti ¡Gracias! Ya nada Yo quería que tú ganes Pero en la próxima yo ganaré Por favor ¡Sí! ¿Por qué no? Bueno... Ya que has ganado... Te mereces ese premio ¡Tenemos Resortes de Dorado! ¡Siempre tenía Resortes de Dorado! Bueno... Esto ha sido todo por el video de hoy ¿Ya? Esto fue muy chido el juego Sobre ARMS Juegos de Puyo Sobre Resortes Pero espero que no... Que no me pase de nuevo Yo que soy 5 ¡Ja! ¡Me fallé! ¡Ja ja! Bueno... Y... Aquí puede ser que otro... En el otro video Podamos hacer... Versus... Dos... En el video tendremos que pelear ¿Verdad? Me hará pena pelear contigo Pero lo tendré que hacer Bueno... Si me están en serio Suscríbanse al canal Denle like y comparte con sus amigos ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¡Ja ja ja! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.